Muchísimas gracias, señor Presidente, por recibir a los tabaqueros en Santiago, en el día de hoy. Sirve esta reunión para manifestarles nuestro compromiso para impulsar el sector tabaquero de Santiago y de la región, entendiendo, como dijo el Ministro de Industria y Comercio, Dito Bisonó, que es parte fundamental de la economía de esta provincia. Voy a proponer una comisión coordinada por el Ministro de Industria y Comercio, el Ministro de Agricultura, el Ministro de Interior y Policía, el Ministro de Tabaco, por supuesto. Su servicio coordina y coordina también los participantes del sector tabaqueros, como debe ser.